¡Eh! ¡Para manos en el aire! ¡Eh! 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 ¡Penna conmigo! ¡Qué es lo que tú! Elige yo, para que yo empiece a rafar ¿Qué tienes? Miedo, antes de empezar Con estas letras te mando al carajo Tú eres el peor en Chabuca, grande Incluso eres malo en Mirones, bajos Hablas de Mirones, estúpido Hablas de Mirones, cuando tú de Mirones Eres estúpido, Mirones Hablas estúpidas y no jueabas Mirones, porque llegas de las mariconadas Oh, tranquilo, mejor vuélvete a tu aula Oye, chanquito de mierda, cuando saliste de la jaula Mi estilo viene y no te engaña, me recuerdas a tu polo Tienes la cara del demonio de Tasmania Tienes razón, este es el demonio de Taz Y este es el rapero que a ti te dará Taz-Taz Así que cállate porque tú te vas para atrás Eres un rapero de mierda, pero un puto incapaz Es obvio que me da Taz-Taz en la chula Y luego se voltea pa' que Taz-Taz por detrás Mi estilo siempre es más, no ganarás quizás Porque para mí en el hip hop tú eres un rapero incapaz Me dijo incapaz lo que te dije yo Porque tu estúpido rap nunca se desarrolló Atrás se quedó y el estúpido se asustó Porque el rapero real al estúpido se le acercó Oh, ok, eso es improvisación Chúpasele al tercer jurado pa' que te dé votación Porque si no, no hay razón para que ellos te voten Yo soy la bomba, no esperes que en tu boca te explote Tienes razón, eres una bomba y molotov Yo soy una bomba que causa la colisión Es algo que no entiendes, es la improvisación Yo soy la bomba maniojera de la puta pluma ¡Qué bravo! ¡La bomba, gente!